Música Sabes que no tengo miedo De ir preso No le temo a tus hermanos Menos a tu viejo Si lo nuestro se acabó Fue por culpa tuya Cuando los nervios Te atacan te pones muy mal Con el niño que tuvimos Él has agarrado Los vecinos cuentan siempre Que estás criticándolo Que vos lo tratas muy mal Siempre estás golpeándolo Cuando me quiere acusar No lo dejas hablar Deja de pegarle al niño No te hagas la loca Solo tiene tres añitos Es que no te importa Te molesta lo que hace Todo lo que toca Tiene los ojitos rojos De tanto llorar Deja de pegarle al niño No, no te hagas la loca Loca Los estás muy nerviosa Porque estoy con otra No te la agarres con él Que son nuestras cosas Si le volvés a pegar Yo te voy a matar Yo te voy a matar El niño que tuvimos El niño que tuvimos Él has agarrado Los vecinos cuentan siempre Que estás gritándolo Y vos lo tratas muy mal Siempre estás golpeándolo Cuando me quiere acusar No lo dejas hablar Deja de pegarle al niño No te hagas la loca Solo tiene tres añitos Es que no te importa Te molesta lo que hace Todo lo que toca Tiene los ojitos rojos De tanto llorar Deja de pegarle al niño Pero no te hagas la loca Loca No te la agarres con él Que son nuestras cosas Vos estás muy nerviosa Porque estoy con otra Si le volvés a pegar Yo te voy a matar Va Deja de pegarle al niño Deja de pegarle al niño No te hagas la loca Loca Solo tiene tres añitos Entonces es que no te importa No te la agarres con él Que son nuestras cosas Si le volvés a pegar Yo te voy a matar Sos hija de nadie Sos hija de nadie No te hagas la loca Sos hija de nadie Yo te voy a matar Loca No le pegues No Porque Te voy a matar Te voy a matar ¡Gracias!